hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 552 lo primero y principal pedir disculpas por la entrega de este episodio del podcast durante el día de ayer pero en lo que solamente se oía la entrada y la salida no se oía nada del contenido y así le tengo que dar las gracias entre otros muchos a milo a gabriel y a javi porque me avisaron de la circunstancia suficientemente rápido como para que a lo largo de la mañana borrara el episodio sin contenido pero no son sólo ellos los únicos afectados yo también yo también me he visto afectado porque como ya he contado en más de una ocasión yo lo que hago es escuchar este podcast mientras voy a correr qué es lo que sucede pues que cuando vas a correr lo que no puedes hacer es pararte y detener el podcast buscar el podcast siguiente etcétera etcétera sino que tienes que escuchar el podcast bueno en este caso escuchar el silencio que se produjo en el propio podcast un desastre un desastre por no haber comprobado antes el resultado del podcast y es que tengo tan como te diría yo tan procedimentado el proceso de grabar los podcast que si en un momento determinado he incluido alguna variable pues esa variable se pierde se pierde y es un poco desastre pero bueno ya vamos al tema vamos al tema que si no me despisto y el tema de hoy es un tema bastante como te diría bastante peculiar bueno más que peculiar yo te diría que levanta siempre muchos quemazones muchos escozones muchas picazones porque porque muy sencillo cada uno estamos acostumbrados a utilizar un determinado software sea el cual sea el que tú utilices y en este caso voy a hablar de exploradores de archivos no tanto gestores de archivos que también pero sobre todo en exploradores de archivos y qué es lo que sucede bueno pues lo que sucede es que cuando tú estás acostumbrado por ejemplo a un explorador de archivos como puede ser en autilus que alguien te venga a decir que ha encontrado un explorador de archivos mejor que en autilus pues quieras que no te toca un poco las narices somos así somos orgullosos somos vanidosos y muchas de las ocasiones lo único que pasa es que bueno pues que no queremos aprender algo nuevo no queremos ni siquiera probarlo porque damos por sentado que esa aplicación esa herramienta eso que nosotros utilizamos es siempre muchísimo mejor que cualquier otra herramienta de cualquier otro es así es sin vamos es no hay discusión alguna esto es así tú tienes tu herramienta y cuando alguien viene a decirte que tiene una herramienta mejor ya de primeras lo que haces es ponerte una mano delante de la cara taparte los oídos y dejar lo que habla y tú con la cabeza ya estás diciendo que no que no que no que no y nunca te abres a nuevas oportunidades así en este episodio del podcast te tengo una herramienta una herramienta para la terminal en este caso y que es una herramienta mejor que tu explorador de archivos así lo dejo solamente por poner la puntilla ahí así que vamos directos al turrón vamos a por esto de un reemplazo de bfm con xplr y lo primero y principal es de nuevo llamar la atención a los desarrolladores de software entre los que me incluyo para buscar nombres que sean pues primero más fáciles de pronunciar o más fáciles de decir y segundo pues que tengan enganche que tengan ese efecto llamada que solamente con leer el nombre dices yo esta aplicación me la quiero instalar como sea bueno pues esto es lo que a mí me gustaría y evidentemente el desarrollador de este software yo creo desde mi modesto punto de vista que no ha acertado mucho con el nombre así con la aplicación sí que ha aceptado con el nombre ya te digo que no porque seguro que a lo largo del episodio del podcast a xplr lo voy a llamar de distintas maneras bueno aquí lo dejo la cuestión es que desde hace ya bastante tiempo que vengo utilizando bfm como explorador o como gestor de archivos en la terminal sin embargo esto lo he como te diría lo he asimileado por completo porque tiene los atajos de teclados de bim con lo cual desplazarme a lo largo y ancho de este explorador de archivos me resulta muy cómodo lo que no me resulta tan cómodo es realizar determinadas operaciones porque no son lo intuitivas que yo esperaría que fueran no lo son eso es así sin embargo pues bueno me he acostumbrado a utilizar este explorador de archivos este gestor de archivos por el hecho de que bueno por una parte lo que te acabo de decir por una parte los atajos de teclado de bim y luego por otra parte está la posibilidad de la previsualización además te permite muchas otras cosas te permite tener dos paneles copiar de un lado a otro es algo que es relativamente sencillo pero como te digo por ejemplo la selección de varios archivos no termina de ser lo intuitiva que yo esperaba esto no quiere decir que no sea intuitiva lo que quiere decir es que no es lo intuitiva que yo esperaba para mí y a pesar de que llevo utilizándolo ya bastantes años lo cierto es que siempre termino buscando cómo hacer determinadas operaciones y claro esto del todo intuitivo no es así que el otro día buscando entre iba a decir buscando en el baúl de los recuerdos pero no buscando en el listado de actualizaciones que recibo yo en mis rss me topé con precisamente xplr que es un explorador de archivos y quiero precisamente recalcar lo de explorador de archivos porque así lo ha definido el propio desarrollador de la aplicación el propio desarrollador de la complicación no concibe xplr como una aplicación como un me refiero a un gestor de archivos sino a un explorador de archivos en tanto en cuanto está pensado para ello está pensado para navegar con mucha rapidez a lo largo y ancho de tu sistema operativo de tu sistema de archivos más que tu sistema operativo a lo largo y ancho de tu sistema de tu sistema de archivos de forma que desplazarte tanto hacia abajo en el árbol de directorios como hacia arriba desde la posición en la que te encuentres como navegar en un directorio a lo largo y ancho del mismo seleccionando diferentes archivos pues es muy pero que muy intuitivo esto es relativamente quiero decir esto es realmente lo que yo buscaba algo que sea muy muy pero que muy intuitivo de moverte luego lo que también es muy intuitivo es la forma de seleccionar archivos y no solamente la forma de seleccionar archivos sino la forma de seleccionar varios archivos esto es precisamente lo que me ha hecho pensar simplemente pensar en la migración de bfm hacia xplr y digo me ha hecho pensar porque hay algo que sí que he hecho de menos que es precisamente la previsualización como te decía anteriormente pues una de las grandes ventajas que tengo con bfm es que he conseguido configurar la previsualización de manera que me permite ver las imágenes directamente en la terminal no tengo que abrir otra aplicación extra sino que directamente en la terminal puedo ir viendo todas las imágenes y esto con bfm con xplr no lo puedo hacer de forma directa no necesito tener instalado nnn tener instalados otros plugins tener instalado otro software lo cual me está complicando un poco las cosas así que por el momento van a convivir entre sí dos aplicaciones dos gestores o dos exploradores de archivos por un lado xplr y por el otro lado bfm pero efectivamente si te estás preguntando en un momento determinado si es necesario montar tanta algarabilla por un simple explorador de archivos te diré que sí y te digo que sí porque lo cierto es que desde el momento que he empezado a utilizarlo me he encontrado súper cómodo con él o sea es esa herramienta que yo andaba buscando esa eso que de muchas veces he hecho demanda de menos de bfm y que a lo mejor si consiguiera configurarlo adecuadamente conseguiría que funcionara exactamente como xplr pero es que xplr ya funciona así de caja sin tocar nada más xplr si no lo conoces que me imagino que no se trata de un explorador de archivos basado en un interfaz de usuario de terminal eso es importante un tui terminal user interface que tiene como objetivo nuestra productividad lo sea está muy enfocado el desarrollador de la aplicación lo ha enfocado completamente a nuestra productividad a conseguir que seamos altamente productivos a conseguir que podamos movernos a lo largo de todo nuestro sistema de archivos del sistema de archivos de nuestro equipo de forma súper sencilla por eso tengo que utilizando los atajos de teclado de bim el hjkl es muy sencillo moverte tanto en un directorio como desplazarte hacia arriba en el propio directorio como hacia abajo luego otra característica que tiene es que es muy minimalista y es tan minimalista que hay muchas operaciones que no permite hacer por esto digo que se trata de un explorador de archivos y no de un gestor de archivos porque operaciones tan básicas como puede ser a lo mejor copiar no viene de caja exactamente quiere decir sí que puedes copiar pero copiar de un directorio a otro pues se hace algo complejo de esta manera consigue ser un explorador de archivos súper rápido porque tiene muy poquitas cosas y tiene tan poquitas cosas que es precisamente hackeable en el sentido de que tú puedes ir añadiendo aquellas cosas que realmente tú necesitas y dejar un poco de lado pues lo que no necesitas esto es realmente lo más interesante en este sentido xplr no pretende ser un reemplazo a todos los comandos de la shell ni un reemplazo completo a los administrativos a todos los administradores de archivos y sobre todo tampoco lo pienses como un reemplazo pues a exploradores de archivos como pueden ser nautilus o como pueden ser torfin tiene otro tipo de objetivo y el objetivo es conseguir crear una herramienta para ti una herramienta personalizada para ti esto como ya he comentado en más de inconvenientes esto ya lo he comentado tanto en bing como en el uso de herramientas como pueden ser los styling window manager etcétera etcétera que lo que te permite tener es una personalización óptima una personalización extrema yo diría perfectamente adecuada a tu uso del equipo pero con el detalle de que tienes que invertir tiempo si es cierto hay otros navegadores otros por ejemplo otros editores otros entornos de escritorio que ya lo tienen todo configurado incluso hay distribuciones que por ejemplo para el caso de los styling window manager ya vienen con la preconfiguración de i3 por ejemplo que es un styling window manager pues ya viene totalmente preconfigurado y tú ya no tienes que hacer nada pero precisamente aquí es donde pierde la gracia en el sentido de que viene con la configuración de otro que para otro puede ser que sea la configuración óptima pero a lo mejor no para ti y es que al final cada uno le damos un uso determinado a nuestro ordenador a tu ordenador a tu computadora cada uno le da ese uso particular quiero decir que yo por ejemplo lo dedico a programar y tú a lo mejor lo dedicas a escribir las herramientas que ambos utilizamos no tienen por qué ser las mismas incluso siendo las mismas por ejemplo si tú utilizas neobim y yo estoy utilizando también neobim la configuración tu configuración de neobim puede ser completamente distinta a la mía y por ejemplo no solamente esto si también estás utilizando un explorador de o un navegador de internet como puede ser firefox también lo puedes tener configurado de forma distinta a la mía por eso te digo que es muy importante tener una configuración pensada para el uso que tú le vas a dar y esto es precisamente una de las grandes ventajas que te da xplr que partiendo de una base o muy optimizada pues lo que consigues o lo que puedes llegar a conseguir es una herramienta muy adaptada a tus necesidades si también me puedes decir que bueno pero es que para eso llame la programa de cero a lo mejor tampoco hace falta tanto bueno sobre esta herramienta decirte que tiene tres conceptos básicos y fundamentales el primero que es hackeable es decir tú puedes como te estaba diciendo ahora adaptarla a tus necesidades en el sentido de que pues tiene una serie de opciones como pueden ser una serie de trucos o de hacks que puedes adaptar a lo que tú quieres luego lo siguiente es que puedes ampliar su funcionalidad mediante plugins mediante complementos complementos como pueden ser las posibilidades de copiar de una columna a otra o de tener dos columnas fíjate hasta dónde llega la cosa además las columnas de xplr son bastante interesantes porque si estás en una ponte que tengas dos columnas bueno pues una de las dos columnas es la grande donde tú estás trabajando es una columna amplia que ocupa digamos que el 70 por ciento de tu pantalla mientras que la segunda de las columnas solamente ocupa la tercera en la tercera parte un tercio de la pantalla pero cuando te pasas de la primera columna a la segunda columna lo que hace es ampliar la segunda columna y reducir la primera o sea quiero decir los paneles no tienes un primer panel y un segundo panel en el primer panel lo tienes al 70 por ciento que es donde estás trabajando y en el segundo panel al 30 por ciento cómo consigue esto cómo consigue ampliar un panel y reducir el otro panel y cuando pasas del primer panel al segundo panel el segundo se amplía simplemente de una manera muy sencilla la parque ingeniosa que es ni más ni menos que reducir el número de columnas de cada uno de los paneles cuando estás en el panel principal pues tienes más columnas donde tienes más información de todos los archivos y directorios que tienes mientras que cuando pasas al segundo panel pues evidentemente se reducen en el número de columnas en el primer panel y aumentan en el segundo es así de interesante bueno pues como esos hacks tiene muchos más o esos plugins y luego además tiene integraciones te permite integrar esto dentro de por ejemplo neobim y otras herramientas lo siguiente es que es rápido muy rápido es tremendamente rápido y es tremendamente rápido por lo que acabo de explicar antes y es que básicamente es un explorador de archivos donde simplemente está pensado para explorar archivos claro que tú poco a poco lo puedes enlentecer lo puedes puedes conseguir que baje esa rapidez simplemente añadiendo una gran cantidad de complementos algunos con sentido y otros sin sentido entonces esto lo tienes que tener muy con mucho cuidado y luego la tercera de las patas es que es minimalista esto ya te lo podías imaginar y es minimalista pues pensando un poco en todo lo anterior que sea muy rápido que sea muy eficaz etcétera etcétera de manera que hay determinadas operaciones como pueden ser la gestión de archivos que simplemente las delega las delega en complementos complementos que depende de la funcionalidad de la a la que tú quieres dotar a esta herramienta pues puedes ponérselos o no respecto a las características de la aplicación pues decirte que muy interesante está el complemento los complementos están implementados en lua exactamente lo mismo que sucede con las últimas versiones de neobim con lo cual si ya sabes lua o en un momento determinado te habías planteado aprender lua este es el momento la segunda es que te permite ejecutar comandos de sel te permite realizar funciones con lua evidentemente te permiten hooks también te permite enviar mensajes entre las distintas partes de la aplicación tiene un buffer de entrada muy similar a readline con un comportamiento completamente personalizable y qué más cuestiones bueno pues más o menos esto es lo más importante luego también tiene un gestor de fifo para administrar los archivos pero bueno para que veas esto es un poco la idea ya te digo sobre todo para que te quedes en la cabeza se trata de una herramienta que es súper rápida súper versátil y que depende de ti del uso que tú le quieras dar para conseguir exactamente lo que quieras y poco más espero que te haya quedado un poco la idea qué es lo que voy a hacer yo evidentemente tú me dirás ostras me estás proponiendo que me pase o que pruebe xlpr y tú qué vas a hacer vas a quedarte con bfm bueno pues como estaba contando antes la verdad es que lo he encontrado súper cómodo de trabajar sobre todo a la hora como te decía de moverme entre distintas columnas copiar pegar con algunas salvedades y es que actualmente todavía no lo tengo suficientemente configurado como para que copiar y pegar sea una operación inmediata quiero decir que cuando copio y pego tengo que realizar confirmaciones y esto pues no me termina de gustar preferiría que no las tuviera pero lo que es rápido y lo que es súper intuitivo eso ya te lo digo entonces en esta parte desde luego que le gana bfm donde pierde es lo que te he comentado la parte de la visibilidad ya veremos o sea quiero decir la parte de la previsualización de los archivos ya veremos qué es lo que hago voy a ir desde luego que voy a seguir de cerca muy de cerca el desarrollo porque uno de los problemas que tiene evidentemente que es un desarrollo relativamente joven con lo cual puede evolucionar hacia lo que buscamos es decir hacia una previsualización o puede quedarse en lo que hay ahora y entonces claro bueno ya veremos ya veremos pero está realmente interesante y nada más esto es un poco lo que quería contarte sobre esta herramienta para que la pruebes sobre todo que la pruebas y que veas las posibilidades que tiene dicho esto recordarte que hasta que termine este mes es decir la semana que viene y creo que un poco la de la siguiente pues estamos con el tema de las votaciones las votaciones para elegir un proyecto para el año que viene uno o dos o tres proyectos depende de cuánta gente haya votado y que sean las opciones más votadas y si hay suficiente gente la idea sean cuatro proyectos cuatro proyectos he planteado cuatro proyectos con cuatro lenguajes de programación python bash javascript y rast con python se trata de hacer un bot de telegram un asistente como los que estamos haciendo actualmente pero bueno pues darle más funcionalidad y sería un el objetivo sería hacerlo a lo largo del año y hacerlo entre todos no que sea algo propio no que sea como lo que estoy haciendo hasta ahora que yo pongo el bot de telegram y tú si te gusta bien y si no pues también el siguiente es personalizar y tres utilizando bash esto es exactamente igual quiere decir que aquí se trataría de pues un poco desarrollar y tres personalizarlo utilizando pues scripts implementados en base y de nuevo no sería una cosa mía sino que sería de todos y lo mismo sucede en el caso de javascript pero en lugar de implementar y tres sería implementar su hay estoy probando su hay estoy probando ags estoy configurando y es espectacular a esto le voy a dedicar bastantes episodios del podcast como ya has podido ver y luego por último es hacer un en el último proyecto es implementado en rast y es hacer una página de inicio para tus todos tus archivos o mejor dicho todos tus servicios docker en estas son los cuatro proyectos desde luego el último además de rast va a hacer falta algo de javascript pero bueno esto ya iremos viéndolo conforme vaya avanzando y si sale elegido eso está claro recuerda que puedes entrar en el grupo de atareado con linux en telegram y dentro hay uno que es proyectos 2024 entras y botas y luego pues ya iremos eligiendo y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo espero que esta vez se grave y nada más nos vemos en un próximo episodio recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con bfm y con xplr mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós